Aquí me tienen comenzando un nuevo viaje cerca de casa, al volante de mi aliado en la isla de Tenerife, concretamente por un lugar repleto de rincones por descubrir. Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estoy, llegando a la Villa de Arico. Hace un día precioso, acompáñenme. Este núcleo del municipio acoge la sede del ayuntamiento, así como la iglesia de San Juan. A los pies de la misma me recibe el alcalde del municipio, Sebastián Martín, y Víctor García, concejal de turismo. Hola César, bienvenido a nuestro municipio, el municipio de Arico. Aquí es un municipio en el que puedes encontrar un poquito de todo. Es un municipio que tiene muchísimos rincones por descubrir. Tiene una zona de costa que es muy bonita, hay restaurantes en los que puedes disfrutar de alguna gastronomía, tiene unos paisajes volcánicos muy especiales, muy diferentes, y luego tiene también una zona de pinar. O sea que Arico está lleno de muchísimos rincones en los que desde luego cualquier persona que nos visite puede disfrutar enormemente de sus paisajes, de su gente, sus productos. Arico tiene en torno a 22 núcleos dispersos y repartidos por todo el municipio. Esa dispersión que tenemos pueblos que están cerca de la costa, pueblos que están cerca de la medianía y pueblos también que están, o barrios que están en la zona alta. Entonces esa diversidad de paisaje y también de clima invita también a descubrir entornos totalmente distintos. Entonces yo creo que son los elementos, esa enorme variedad que encierra nuestro municipio, es lo que te invita también a descubrir esos rincones. Pero justo al terminar la grabación se abre la puerta de la iglesia y aparece su párroco principal, el padre Martín, un joven cura argentino que lleva no solo esta sino todas las iglesias del municipio. Bueno, estamos aquí en la iglesia de San Juan Bautista de la Villa de Arico, históricamente siempre el centro religioso de todo Arico, ha sido la parroquia central durante muchos años, es realmente una de las joyas arquitectónicas, digamos, que tenemos aquí en la isla. Gracias a Dios los retablos están recientemente restaurados, está todo muy lindo. Tenemos a la Virgen de Abona, que es la patrona de toda la comarca de Abona, del sur de Tenerife. Gracias a Dios hace poco hemos recuperado el órgano, llevaba ya bastantes años sin sonar, es uno de los órganos más importantes de toda la isla. De manera excepcional el padre me permite subir hasta lo alto del campanario, algo que me llena de alegría porque me encanta subirme a todo. El acceso es estrecho pero las vistas son bonitas y además corre un poco de brisa fresca. Alrededor todo es paz. Desciendo desde la Villa de Arico rumbo a la Punta de Abona en el Porís, les querré proponer una actividad a pie desde el Faro. Inaugurado en 1902. Ojo, ojo, no es el alto, blanco y rojo. Les estoy hablando del verde pequeño, bueno, ya abandonado. El nuevo es del año 2003 y tiene 39 metros, frente a los 7 del viejo Faro. Desde aquí parte mi ruta a pie costera. Arico tiene cientos de caminos a pie, bastantes de ellos señalizados. Si lo hacemos desde el pueblo hasta Abades, la ruta son unos 8 kilómetros. Es sencilla, fácil de caminar, siempre cerca del mar, con unos paisajes, para mi gusto, preciosos. Como les digo, el clima aquí acompaña prácticamente todos los días del año. El sendero es sencillo, fácil de hacer, para todos los públicos, el paisaje es bonito y termina aquí en esta calita. Yo porque he quedado un poco más allá en Abades para hacer buceo porque si no me daba un baño aquí y si no me daría un baño aquí después. En este punto ya estamos prácticamente en Abades, donde me espera Marco para bucear, vean, vean, ya está descargando el material. Soy Marco, tengo un centro de buceo en el Porís, a la Punta de Abona. Estamos aquí con César. Bienvenido en Tenerife. Vamos a hacer un buceo hoy aquí en Abades. Intentamos de hacer un buceo divertido. Hoy vamos a utilizar el tema de scooter. Entonces yo sé que a César le va a encantar. La parte de Abades en Arrico es un buceo muy sencillo que se adapta a todos los tipos de buceadores, del open water hasta el buceo técnico. César, mete a cambiarte. A cambiarme, a cambiarme. A cambiar, vamos César. Me ha dicho Marco que tengo que prepararme. Así es que tengo la ropa en el coche lista para ponérmela. Fundamental, un bañador, una toalla y unas cholas. Así es que si ustedes me permiten un momentito, por favor, les ruego un poquito de intimidad. Ejemsar, veo que te cuesta un poco ponerte el neopreno. Es que has perdido la forma de tanto comer, pero qué felicidad. Venga, vamos. Ya, junto al agua, toca comprobar las botellas, regulador, pesos y esos torpedos que me van a servir para moverme con facilidad bajo el agua. Así es que allá vamos. Toca sumergirse poco a poco para disfrutar de los fondos marinos de esta increíble costa de Arico. Decir que estos torpedos son silenciosos, eléctricos y respetuosos con el medio ambiente. Pregúntenle a Marco por uno de ellos. Es muy divertido bucear con esto. Tras bucear un buen rato, el mar me abre el apetito y mi siguiente visita me lleva hasta una quesería familiar con solera y ricos quesos. Les hablo de la quesería Olla del Cura, pero mejor que nos lo cuente Eva mientras les voy mostrando algunas cosas. Bienvenidos a quesería Olla del Cura. Somos una quesería artesanal. Llevamos en Arico como 40 años haciendo queso artesanal y lo fabricamos nosotros. Tenemos las cabras, 200 y pico de cabras y lo comercializamos nosotros en varios puntos de la zona. Hacemos quesos de varios tipos. Además, nos gusta innovar. Tenemos queso fresco, queso fresco tomado, queso semicurado. Hacemos quesos con diferentes tipos de ingredientes dentro, como es el orégano, puede ser el higo o puede ser el aranda. Nosotros llevamos aquí 40 años, pero sí que es verdad que todo se lo debo a mi padre, porque 40 años empezó mi padre haciendo queso en Arico. Él falleció hace dos años, pero sí que es verdad que si estamos aquí es por él y si todo se lo debemos a él, porque él toda la vida la dedicó a las cabras y es un trabajo muy sacrificado y él sacrificó todo por las cabras. Estuvo 40 años de cabrero aquí en Arico y día a día la verdad que fue un trabajo sacrificado, pero a él le gustaba y de ahí lo he aprendido yo. Yo siempre digo que yo nací debajo de las patas de las cabras porque no recuerdo otra infancia que no se vea con cabras y de hecho soy muy afortunada porque a día de hoy lo llevo yo lo que es el tema de las cabras. Como ven, está todo cerca, es decir, las cabras de sus corrales van pasando a la zona para ser ordeñadas. Los baifos y los cabritos están separados mientras son amamantados. Por cierto, la escena no deja de ser muy tierna. César, ¿qué? ¿Te animas a una tacheta de vechigopio? ¿Pero directamente ordeñada la cabra? Sí, hombre, así es como sabe. Fami, muchas gracias. ¡Qué rico! Vamos a probarlo, vamos a probarlo, querido amigo. Lechita de cabra recién ordeñada, ya lo han visto ustedes. Más natural imposible y con gofio, si es que es la suma de dos placeres increíbles que tenemos aquí. Está muy bueno. Es cierto que esto para mí no tiene mérito porque me encanta la leche. Y además la leche de cabra es una leche muy suave, muy dulce, muy cremosa. Es deliciosa. Cruda también. Generaciones enteras de canarios se han criado con leche de cabra cruda. Y aquí estamos, disfrutando de la vida. Si les parece, vamos a preguntarle a Eva, ¿cada cuánto tiempo elaboran queso? Todos los días se elabora queso. Nosotros trabajamos con leche cruda y al trabajar con leche cruda logramos los 365 días del año. No tenemos días festivos. Aquí se trabaja todos los días del año. Y no pensarían ustedes que yo iba a estar aquí, en la quesería de la olla del cura, y que no iba a probar un delicioso queso fresco. Pero es un queso fresco único y especial porque está hecho con higos, sí. Queso fresco de leche de cabra con higos. Había probado higos con queso, pero nunca las dos cosas juntas. Así es que se puede decir que soy un hombre afortunado porque además este es un producto único. Está muy bueno. ¡Qué rico! Ese puntito tierno, ese toque a los higos, delicioso. Espectacular. Ustedes están viendo este vídeo, pero yo he hecho ya tres tomas. La excusa es probar quesos. Ya saben ustedes cómo es esto. Cosita buena. ¿Hay más? Toma tres. Toma tres. Creo que es la cuatro, ¿eh? O la cuatro. No sé, es que está muy buena la queso. ¡Torten! ¡Torten! Les propongo ahora un pequeño apunte histórico en dos localizaciones de Arico que bien merecen una visita. Arico Nuevo y el caserío de Icor, donde, por cierto, estoy llegando ahora. Pero mejor le vamos a preguntar a don Emiliano, el cronista oficial, a ver a él qué le parece. Soy Emiliano Guillén y tengo además el honor de ser cronista oficial de Granadilla de Abona y del municipio de la Villa de Arico. Muy bien, pues has ido tú por dos joyas que son una preciosidad. Y para mí, bastante antagónicas, en buena medida. Porque Icor se puede definir como una perla arquitectónica labrada en pobre. Mientras que Arico el Nuevo se puede definir como una perla labrada en rico. Porque Arico Nuevo es un pueblo que no nace espontáneo. Nace porque disminuyen las aguas de Valle Contador y demás que iban a lo que entonces era el lomo y lugar de arriba. Y todos los pudientes de aquel momento decidieron fundar un pueblo nuevo, junto al camino real que va a Deje. Entonces le hicieron su ermita y distribuyeron las parcelas de tal manera que todo el mundo tuviese holgura para una casa sobrada. Así se llamaban antiguamente este tipo de casas de Arico Nuevo. Y que además tuviese sus huertos para plantas medicinales, para plantas ornamentales, para verduras y demás. Todas tienen sus bodegas, tienen sus lugares para recoger los camellos, sus alpendes. Y después lo más extraordinario son sus patios. Porque Arico Nuevo se parece un poco a la arquitectura árabe. Cualquier profano pasa por su calle y no ve sino muros aproximadamente. Sin embargo, si tiene la suerte de que le abran un patio y puede penetrar y descubrirlo, verá los grandes corredores que tienen las viviendas en su interior al patio, las destiladeras y todos los elementos para vivir en buena comodidad. Sin embargo, Icor es un pueblo hecho, digamos, para la agricultura, para el trabajo, aunque había alguna familia pudiente, incluso con esclavos. Es un pueblo que nace típicamente agrícola. Lo que podemos estudiar más en Icor es precisamente las distribuciones de las viviendas adaptadas cuidadosamente a los medios de producción que en el momento tenían. Y si te das cuenta, llegas a Icor y apenas no sabes si has llegado, porque el impacto medioambiental es absolutamente nulo, en mi opinión. Y amanece un nuevo día en Arico y, por si se lo están preguntando, estoy durmiendo en La Malvasía, uno de los muchos alojamientos singulares que ofrecen una gran experiencia rural. Bueno, Arico presume, sobre todo, no de grandes resorts, de grandes hoteles, presume de tener una planta alojativa rural con encanto, vivencias rurales que son sensacionales, ¿no? Como esta en la que me encuentro, donde parece que todo es perfecto. Increíble cómo cuidan hasta el más mínimo detalle. Pero para mostrarles la casa mejor, vamos a contar con la ayuda de Cristina, la propietaria de tan bello enclave. Bienvenido a La Malvasía, César. Pues La Malvasía es una finca que consiste en tres casas adosadas. Cada casa tiene capacidad para seis personas cada una. O sea que tienen tres habitaciones con sus tres baños, un salón, comedor, cocina. Y después cada una tiene su patio trasero individual, donde hay una barbacoa. Después, lo que comparten las tres casas son jardines muy amplios y una piscina. Que estamos totalmente aislados, no hay vecinos para nada. O sea, aquí te sientes como absolutamente solo en medio de la nada, de una naturaleza rústica, como es Arico, bastante árida, salvo cuando llueve mucho, que se vuelve verde. Y es verdad que te sientes que estás respirando naturaleza, 100%. Ah, claro, sí, sí, ya han visto, han visto, sí, hay una piscina. Y claro, por supuesto, yo tengo que probarla. Es un esfuerzo que hay que hacer porque hay que contarles cómo está la piscina, queridos amigos. Lo que sí les puedo adelantar es que está climatizada. Ah, que no es que lo haga falta porque el clima es muy bueno, pero bueno, que el agua esté un poquitito templada siempre es una ventaja. Disculpe que me preparo. Vale, Sar, vale, vale. Te has dado un baño. Si es que eso es vivir, que para algo estás en Arico, un lugar repleto de rincones por descubrir. Y algo que saben todos los amigos deportistas y moteros cuando pasan por Arico, es que hay que parar a tomarse un café o desayunar o una merienda o lo que mejor te cuadre en Arbelo. Sí, en Arbelo. Seguro que si estás viendo esto y tú le das al pedal o le das al puño, sabes de lo que te estoy hablando. Yo voy a desayunar. Bueno, a mí me encanta comenzar el día con un buen zumito de naranja natural. Y ya que estamos en Arico, quesito blanco fresco de aquí. Una auténtica maravilla con un poquito de tomate de ahí que desayunar sano, ya saben ustedes. Muy bueno. Y sé lo que me van a decir, que no puedes visitar Arico y no pasar por Tajao, comenzando por su famoso arco, pues tienen razón. Pero les quiero contar algo que igual no saben. Para llegar hasta él hay un sendero al que se accede por la carretera lateral. Un camino habilitado para evitar llegar desde la parte de arriba y por lo tanto deteriorar el arco. Se los explico. Sí, sí, lo sé. Esto es precioso. Muy fotogénico. Y este es el famoso arco de Arico. ¿Recuerdan ustedes cuando en la televisión éramos niños nos enseñaban la diferencia entre arriba y abajo? Bueno, pues en el arco de Arico, amigos, hay que estar abajo, no arriba. Porque si estamos arriba, el arco colapsa y se acabó y ya no hay más arco. Y se acabó disfrutar de la visita y se acabó de este monumento natural y, en fin, se acabaron las fotos de Instagram. Así es que, a diferencia entre arriba y abajo, es que arriba se rompe y abajo no. Y, por supuesto, queridos amigos, si vienen a este espacio natural o a cualquier otro, hay que pasar sin huella. Eso quiere decir que nadie más tiene que darse cuenta que has estado ahí. No sé, si te comes algo y ese algo está envuelto, ese envoltorio te lo llevas. Es tuyo. Bueno, como verán, pues algunos visitantes no saben que no hay que ponerse arriba y no han escuchado mi explicación. Crucemos los dedos para que todo esto no se venga abajo. Y, bueno, nunca he sido un buen Instagramer, pero déjenme que haga unas pruebas a ver si entre varios SAR, un SAR, dos SAR, tres SAR, cuatro SAR... ¿Cuántos SAR hay aquí? Pero os digo que llego hasta la costa, donde encuentro un pueblo pesquero con un muelle. Me gusta el lugar desde hace muchos años. Está lleno de rincones y de formaciones geológicas con formas caprichosas que miran al océano. Son muy fotogénicas y hoy, además, se respira mucha paz. La playa con cantos rodados que suenan con el batir de las olas y el pisar de mi andar. Tienen un puntito mágico desde mi punto de vista. Claro. Te dedicas a dar un paseíto por Tajao y ves todos esos barquitos de pesca y yo ya les he contado que es famoso por el pescado. Entonces ya saben ustedes qué es lo que toca ahora, ¿verdad? Hay muchos lugares para comer en Arico, pero hoy vamos a compartir un clásico. El Manolo II. Bueno, y mientras les voy mostrando unos platos, vamos a escuchar a Manolo. Sí, sí, Manolo del Manolo II. Bueno, pues estoy en el restaurante hace 39 años que lo abrimos y ahí vamos siempre trabajando. Y aquí siempre hemos trabajado como una familia, a todo el mundo que ha llegado lo hemos tratado como familia. Le hemos invitado cualquier cosa que haya venido con mucha voluntad. Y le recomendamos que vengan al restaurante de Manolo II porque siempre trabajamos el pescadito fresco y las cosas de aquí, de la tierra, de la zona. Así es que me siento a la mesa con Mirna y con Víctor para ir probando cositas ricas de la mar y cocinadas con tanto cariño. Esto es un festín. Les cuento una curiosidad. Estoy aquí charlando con los amigos y estoy probando el abadejo. Me lo estaba comiendo tan rico y de repente le digo a los amigos, oye, me lo estoy comiendo y no lo estoy contando. Y me dice Víctor, sí, claro, eso es que está bueno. Digo, sí, pero hay que contarlo. Yo ya lo he probado. Está muy bueno. Abadejo fresco, producto de proximidad, local. En Manolo II, un lugar con un montón de historia. Ya han escuchado el propio Manolo contarlo. Han visto la cocina. Solamente falta que vengan a probarlo. Y si ya lo han probado, que vengan a repetir. Y siempre, siempre, siempre saben que lo que mejor funciona es el boca a boca. Un abrazo y buen provecho. En Arico, tras una rica comida en Tajao, me dirijo a conocer a Francisco Peraza, un amante de la cultura canaria, un artista y un hombre muy carismático. Voy tras sus pasos, en una ruta que nos lleva primero por las carreteras y luego por pistas en un lugar donde desaparecen las casas y solo encuentras naturaleza. Me acompaña Mirna y su precioso perro Eros, que nos hemos hecho amigos. El paisaje por la ventana ya es precioso. En un punto nos detenemos y Francisco me cuenta un poco sobre esta orografía del lugar. Estamos entre barrancos. El último de los tramos será a pie. Francisco me quiere mostrar su cueva. Así es que allá vamos. Hace una tarde preciosa, el cielo azul. Caminamos, parte por un sendero reglado, por un PR. Pero toca subir y subir y subir un poco más. Pero esto es sano. Francisco Peraza es un escultor, en principio, de la piedra yasnera, de la comarca de aquí, de Agona. Y además hago trabajo de arqueología experimental. O sea, recuperación de elementos. O más que recuperar, es copiar. Y someter a prueba algunas cuestiones que los escribanos y demás comentan. Y yo la someto realmente a pruebas a ver si realmente coincidente con lo que ellos comentan. Y tras ver la cueva, quiero que el propio Francisco Peraza me hable sobre ella. Mi cueva, ya la has visto, ¿no? Ya la has visto. Es una cueva, bueno, chanjable. Es antigua y se ha modificado. Y creo que la he puesto lo suficiente cómoda para yo sentirme igualmente cómodo, ¿no? En si me siento perfectamente en ella, ¿no? Es muy interesante. Me encanta la cueva, desde la niña. Siempre me han gustado las cuevas, ¿no? Ojalá y todo el mundo tuviera una cueva. Pero lo más hermoso aquí es el paisaje, el silencio en las noches y el mirar a las estrellas. Algo fantástico. Como puedes observar, estamos en una zona como central, ¿no? Montañas a ambos lados. Y esto aquí es una zona especial, ¿no? Para observar el cosmos. Aprovechando que estoy entre barrancos en Arico, me lanzo a pedirle a Francisco, de Magnesium, que hagamos un poco de escalada en Tamadaya. Hace años que no practico, pero hice un buen curso con Javier Martín Carvajal y algo he aprendido. Así es que aquí andamos, repasando un poco y preparando el material. La idea es subir por una vía sencilla, aunque en esta actividad nada es del todo sencillo. Sobre todo, hay que tener unas nociones básicas. Así es que con el arnés puesto, toca repasar un poco cómo hacer un doble nudo en un 8. He subido el primer trocito de esta pared sencilla y hay que reconocer que hacía mucho, mucho tiempo que no hacía escalada. Y bueno, Fran está arriba con mucha paciencia indicándome cómo hacerlo. Evidentemente siempre de una forma muy segura, vamos doblemente asegurados. Y bueno, tengo que ir acordándome de recuperar el material a medida que voy subiendo. ¿Ven lo que les quiero decir? Las cintas express, cuando llego a ellas y me encuentro cómodo, las tengo que quitar y las voy colocando aquí con el resto del material. Y a partir de ahí ya puedo superar este punto y seguir mi camino hacia lo alto. Ahí está Fran. Yo sé que las imágenes parecen así como, wow, César, estás ahí subido. Pero esto es una vía muy fácil y por supuesto estoy con Francisco de Magnesium, que podríamos decir que lo ha hecho prácticamente todo él. Bueno, subir subo yo, pero lo hace todo él. Sí, en concentración juntas, en kilómetros cuadrados, vaya por decirlo de esa manera, donde más vías juntas hay, donde más vías puedes encontrar casi que de Europa realmente. No hay tantas vías en tan pocos kilómetros cuadrados como es Arico. Arico tiene muchos, muchos sectores, desde Ortiz, Tamadaya, que es donde estamos, Planeta Salsa, Polegre, en fin. Sí, hay muchos discoveries, el fantasma, el hoyo, las búvedas, hay muchísimos sectores. Dentro de cada sector, muchas, muchas vías. ¿Y todo eso dentro de Arico? Sí, 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 todo eso dentro de Arico. ¿Algún consejo que le podamos dar a la gente que se inicia en esto de la escalada? Pues que no mire el YouTube, porque ahora es el peligro que hay hoy en día, por lo que la gente, hay muchos, muchos accidentes, porque se piensan que mirando nada más que un historial, por ejemplo, de YouTube, alguien que enseña en YouTube, se vienen a la pared y es un error tremendamente brutal. O sea, mi consejo es vete con gente que sepa, gente que tenga títulos, como Javier Martín Carajal, date un curso, aprende bien, sobre todo, porque aquí un fallo es la vida, ¿vale? Aquí un fallo, como ves, como puedes ver, estamos ahora mismo pues casi que a 25, 27 metros de altura, si aquí hay un fallo, o sea, se acabó, o sea, se acabó, pero se acabó. Y llega el momento de despedirme de ustedes, pero yo seguiré más tiempo aquí, descubriendo rincones de Arico en un pueblo extenso, que llega desde la cumbre hasta el mar, uno de los más desconocidos de Tenerife, pero que bien merece un viaje, o muchos viajes. Muchas gracias, amigos. Gracias.